ay 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 bienvenido gente al alcalde mba cómo están cómo están todos cómo van sé que estoy un poquito inactivo por aquí pero es que ahora en verano tengo mucho trabajo y no puedo grabar tanto por eso no subo tanto vídeo en ninguno de los canales pero nada hoy sacamos tiempo y estamos aquí vamos a hablar de los cambios vamos a hablar de todo lo que está pasando en la mba y saludo al profesor víctor de lo mío yo en el carrizo saludito a los tigres a chen a nin a cuti que andan por allá son la gente mía que vamos para allá a que me enseñen un chismadeo a que bol pues bien mi gente por aquí tenemos que filadelfia filadelfia ha hecho unos movimientos para tratar de adquirir a demian lillard a quien le mandará me imagino que a ben simon que no quieren sabe de él a ben simon a tobias harry digo yo y algún pique filadelfia se ve que no quiere sabe mucho de ben simon loco jugó súper mal en estos playoff todo el mundo lo criticó ya yo sé por qué lebron no quería unirse al proceso en el 2019 cuando se fue de libera dicen por ahí que los usuarios andan detrás de kawaii lena pero kawaii yo creo que va a firmar con los clipes nuevamente pero tú te imaginas kawaii curry está feo lo leí que feo feo pero bueno ojalá que firmen los clipes nuevamente y no se vaya para los usuarios da las malverietas detrás también de mike conley bueno que te digo dala tiene que buscar un jugador cambiarlo por por sin un jugador a ello le viene bien kevin love y un buen amador y pone a luca luca de treno a jugar luca 3 para que luca ya sea el más ofensivo y tenga un armador que lo ponga a jugar bien que ponga a jugar a luca tranquilo porque si ustedes se fijan luca tiene que hacer su propia jugada él mismo él mismo tiene que tratar de hacerle este bag el paso lento una cortina tú sabes no que le alman la jugada a él para hacerle el juego más fácil al luca donchi vemos que un armador bueno hay varios equipos detrás de que me abocan los lakers y los clipes pero no sé para los lakers los clipes caen bien pero luego porque nuevamente a quemba porque es que es primero que hace un cambio y aparte de bueno lo van a dar van a cambiar rey jadson aunque lloró y todo y rey jadson tuvo uno de sus mejores playoff en su vida pero bueno ojalá y que no ojalá y es que no aquí también tenemos que lo ley que landon detrás de de rosan del mal de rosan que se fue a san antonio y no ha sonado no suena el pobre ni con un don que o pero bueno no sé no sé no sé el de rosan debería de un equipo duro en filadelfia el caería bien ahí lo cambian por ben simon y buscan un buen armador y filadelfia lo 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 trataría bien dicen o no dicen sas lavín dijo que en el equipo de team usa hay varios jugadores hablando para jugar junto a la próxima temporada que viene acuérdense que ahí está damon green de mi alila kevin duran el mismo sal la bin jason teirú imagínate tú que ser una entrega de tu que que quien supuestamente también los varios le están haciendo una oferta a portland por de mi alila pero a quien van a dar a uno de los hermanos plásticos a curry de cártalo porque tú sabes que no van a dar stephen curry y tampoco portland va a coger menos que clay thompson si no es clay thompson por más pique le den no lo va a cambiar y yo creo que tampoco funcionaría tan tan a la perfección curry clay porque es que curry juega mucho con la bola damien juega mucho muchísimo con la bola entonces no es lo mismo que kevin duran porque si ustedes se fijan cuando kevin duran entró kevin duran jugaba con la bola el salado de stephen curry pero acuérdense que en los momentos buenos decía espérate pásame a mí clay thompson bajó de tonso bajo de promedio a 26 puntos y pico a 18 de que fue un súper equipo que no había forma de ganarles sí pero en los jugadores si bajaron mucho de montgrin tampoco después de que entró kevin duran con de montgrin bajo muchísimo entiende puede ser campeón de defensa y todo entonces no se dicen que minnesota también está detrás de ben simon estaría bien carl town de angelo russell y ben simon pero a ben simon yo lo quitaría como armador y dejo a de angelo russell carl town esa de esa combinación me gusta lo cual y si caería el bien pero que que hay anthony en hay un novatico de un tocayo mío ahí que es súper bueno es el súper bueno que en realidad él debieron dar el novato del año lo que pasa es que como vendían a la melo que ya tú sabes pues mira los marbles también están interesados en víctor holadipo buena adquisición así que si consiguen holadipo pero no creo que ni que miami lo cambia ni que holadipo se vaya entiende dice por aquí también que los gp los pelicans están haciendo lo posible para que sea un william se quede porque sea un william se quiere ir porque su familia no está cómoda no está cómoda se siente mal se siente acobiada pero bueno también dice que lo va pero lo va a lo creer a todo el mundo están interesados en kevin love le vendría bien kevin love le vendría bien me gusta eso porque los varios también dice que hay discusiones de new orland y cleveland para cambiar a colisecton colisecton ese nombre ese mismo el número 2 de cleveland pero no no el 2 porque era cariil y el 2 pero bueno colisecton vamos a ver ahí se puede desarrollar porque es un equipo joven también gente lebrón anda lebrón anda en puerto rico vega baja puerto rico anda con un barbón y jangueando y osuna y después la temporada que viene problemas pero nada así que gente vamos a hablar de las finales vamos a cuáles equipos favoritos para mí en lo personal es fin y antes de que fuera a la final ha rotado uno claro tu favorito pero para mí fin incluso miren el fondo que puse aquí ahí el número 1 ese carajito tiene una misión ese carajito está enfocado david bucker óyeme ese tipo está ese tipo está de otro de otra liga para mí está entre uno de los mejores cinco en la nba y está muy inflador inflador valorado no eso no porque cuando tú estás y es que tú sabes es uno de los jugadores que no tiene como tanto tanto auge o tanto impacto en la nba donde ese chamaquito kobe metió en el 2006 creo que fue 2006 o 2008 metió 81 puntos y él metió 70 el otro día que nadie después de kobe ha pasado de los 70 puntos ni calmero ni lebrón porque lo que han metido uno 61 otros 62 entonces a eso le ponemos a kripol la mente maestra para mí mi armador favorito por encima de kripol por encima del líder porque ellos son incluso cari hirvin ellos son armadores ofensivo kripol ofensivo y te pone a todo el mundo a jugar suave por eso me gusta también el juego de ryan rondo que por eso yo una de las cosas que dije el año pasado cuando lo grabé pero era que rondo no podía salir de lo de laker no podía no podía no podía los lakers no debieron dejar a rondo porque yo te apuesto que con lebrón y rondo bien hemos tenido una oportunidad de ganarle a fin y pero bueno es otro podcast es otro poca para mí el mvp supuestamente se lo quieren dar a a kripol me alegraría muchísimo si se lo dan a kripol y me alegraría muchísimo si se lo dan a debió que él también hay tonta jugando súper súper duro se está comiendo a brun lópez abajo le está haciendo de todo y lo de ya ni lo con lo de ya ni para quedamos la de ya ni lo que ya ni es increíble lo que ya ni ante tu campo está haciendo de todo todo lo que puede había un meme hay que dice dice que ahora ya ni siente lo que le brun siente de mt 40 mt hace de todo y perder pero bueno en todo el juego aquí nada te he escrito cuando viene a ver mi boca y coge 3 1 3 2 perdón y le pasa pero vamos a esperar así que esperen otro videito por lo menos en dos días a ver si grabo después del juego de mañana esto lo estoy grabando un lunes bueno mal de ya porque son las 12 de la noche pero un lunes se subirá el martes y puede decir jueves el miércoles juego y el jueves voy a grabar un podcast a ver qué tal así que nada gente esto ha sido el alcalde el alcalde mba para la próxima trataré de hacer algo más rápido porque estos segmentos son de 10 minutos así que ya me pasé pero nada dejen su like citó suscríbanse al canal del alcalde mba y si llegaron hasta aquí porque son fiel y yo los quiero también síganme en twitch como cosmo alcalde gaming síganme por allá síganme por allá así que nada reporten sus citó ni en los comentarios dejen su like nos vemos pronto